Muy buenos días, hoy viernes 16 de abril, siendo las 9 horas, la segunda sala del Tribunal de Apelación Ano Civil y Comercial de la Circunsticción Oficial de Itacúa, en presencia del magistrado doctor Miguel Ángel Vargas Díaz, y ante la actual expresión Elisio Parías, se procederá al sorteo de una garantía constitucional. El expediente se caratula Caño Catalino Verón Silva sobre Abre Astata. De acuerdo al último sorteo realizado, el doctor Camilo Cantero quedó con menos expedientes en relación a sus colegas, por lo tanto, este expediente va a ser directamente asignado a él como propinante y vamos a sortear el orden de votación. Para este sorteo, la leña número 2 corresponde al doctor Camilo Cantero, la número 1 al doctor César Cáceres y la número 3 al doctor Miguel Ángel Vargas. Entonces, ingresamos la bolilla al número 1 y 3. El número 1. Le sigue en orden de votación el doctor César Cáceres y por último entonces queda el doctor Vargas. Quedándose de la siguiente manera. El doctor Camilo Cantero, propinante, le sigue al doctor César Cáceres y en tercer lugar el doctor Miguel Ángel Vargas. Gracias. Gracias.